Durante las últimas 36 horas, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 35 exhalaciones de baja a mediana intensidad. Las más importantes ocurrieron el miércoles a las 11.16 y el jueves a las 8.14 y 10.55. Al momento de este reporte se puede observar una emisión de gases y vapor de agua dirigida al noreste. El Senapred reiteró que el nivel de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2, por lo que se mantiene la probabilidad de los siguientes escenarios. Exhalaciones moderadas, algunas con emisiones de ceniza, exporádicas explosiones de nivel bajo, moderado con probabilidad de emisión de fragmentos incandescentes a corta distancia del cráter y leve incandescencia en el cráter del volcán observable durante la noche. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Roche.